Sí, muy bien. Antes de con nada, ¿cuál es tu nombre? Gilberto Iglesias. Don Gilberto, usted está llegando a Durango. Exactamente, ahorita en la mañana. ¿De dónde es usted? De Ciudad Juárez, Chihuahua. De Ciudad Juárez. Claro. ¿Le avisan un accidente a su familia? Sí, lamentablemente me avisan a las 5 de la madrugada, que mi hermana, junto con mi cuñado y mis sobrinos, vinieron en camino y sufrieron un accidente, iban con destino a Mazatlán. Así es. ¿Qué sucedió? ¿Le han logrado platicar qué sucedió? No sé, ¿cómo te encuentres? Más o menos echándole ganas. ¿Recuerdas más o menos qué sucedió esa madrugada? Venía, acababa de dormirme y sentí el impacto cuando reaccioné y ya estábamos prensados. Duraron como dos horas para podernos auxiliar, porque estábamos en medio de la nada. ¿Como dos horas tardaron? Tardaron y yo hablé y hablé y hablé y hablé hasta el último que se me descargó el teléfono. Pero al último llegaron como a los 10 minutos. Sí. Fue de dos horas. ¿Quién viajaba contigo? Yo, éramos 13 de familia. ¿13? 13. 5 fallecieron. Y pues mis 3 hijos y mi esposa y yo con golpes. Pero necesitamos, no sé si está más o menos. Están más o menos. El apoyo para una niña que tenía unas plaquetas. Sí. La empresa no ha venido a prestar una atención o algo. Bien, entonces de los 13 integrantes de la familia, 5 fallecieron. 5 fallecieron. 5 fallecieron. ¿Quiénes fallecieron? Este, fallecieron dos tíos de él. Sí. Y tres primos. Y tres primos. Ajá. Lamentablemente. Sí. ¿Qué ha pasado desde entonces? Entonces, los trajeron aquí directamente al hospital. ¿Qué ha pasado? Me comunicaron que los trajeron a Santa María del Oro. Santa María del Oro. Se percibió el contacto médico. Sí, exacto. Y ya los remitieron para acá a baja voluntaria de ellos. Porque aquí se encuentra mi sobrina, que está en terapia intensiva. Sí. Que es la que necesita las placas del pómulo izquierdo. Es pómulo izquierdo. Ajá. Del pómulo izquierdo. Exacto. Bien, entonces, de los trece, cinco fallecen. De los ocho, ¿cuántos permanecen hospitalizados? ¿Tu esposa? Tres. Tres. ¿La niña es la más grave? La niña es la más grave. Venía más grave. La metió en la cirugía llegando aquí a Urango. Bien. ¿Qué ha pasado con la empresa? Ustedes venían en un camión de pasajeros. ¿Qué ha pasado? ¿Se han acercado? ¿Les han dicho el seguro? Ahorita la única atención fue, bueno, por mi parte, es de, por nuestra parte, como familiares de los afectados. Sí. Es de que en Ciudad Juárez nos solicitaron apoyo, entre comillas, para venirnos en directo para acá, a Durango, con nuestros familiares. Sí. De ahí en más, ya no se ha presentado la empresa. Yo he tratado de comunicarme con el señor que me dio el teléfono, se ha pedido a Madrid, pero hasta la fecha no me he podido establecer comunicación con él. Bien. ¿La atención médica ha sido la adecuada aquí en el hospital? Para la niña llegaron, la atendieron a ella, pero el problema es lo de él. Ahorita ella requiere una... Son como 15 mil pesos médicos, estimadamente. Entonces, ¿están pidiendo 15 mil para poder poner esa placa? Sí, para poderlas pedir. Para poderlas pedir. Entonces, como la niña es estadounidense, lo que estamos viendo también es que si se puede agilizar un traslado, ya sea en avión, a El Paso, Texas, para que reciba la atención médica adecuada y pues un poquito más profesional, ya que de hecho ahí está un hospital especializado en traumatología, especial para niños. Entonces, ahorita estamos viendo el apoyo más que nada para que nos agilicen ese traslado. Bien, de parte de la autoridad, ¿les han dado alguna orientación? ¿Los ha atendido alguien de gobierno? Este, el señor... Una señorita del DIF, ayer en la noche, nos dijo que nos iba a atender ahora. Tiene que le hablarnos en la mañana, pues andamos... Sí, sí, sí. Es ubicado. Es ubicado. Bueno, pues, nuestro más sentido pésame, 13 integrantes de la familia, 5 fallecen. Y en lo que están ustedes con el tema del médico, pues también pensando en el tema del duelo y de... ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Los van a trasladar? De hecho, en Parral se quedó una persona, debido a que el accidente fue en San... Pasando en Parral una hora y media. Pasando en Parral una hora y media. Entonces, lo trasladan a él para allá, lamentablemente fallece en el camino de un infarto. Y, este, unos familiares de él se quedaron a reconocer el cuerpo en Parral y nosotros nos venimos acá para ver qué podemos ayudar. Porque la niña estaba sola aquí en Durango. Ajá, mi sobrina estaba sola en Durango y ellos estaban en Santa María. Sí. De los gastos funerarios, la empresa tampoco les ha dicho nada. Pues, lo que a mí me dijeron en Ciudad Juárez, que ellos iban a ser responsables directamente, que llegáramos con el señor Madrid. Él iba a atender a los difuntos, lamentablemente, y a los heridos y a las... a todos en sí, que llegáramos con él. Y así le queríamos un traslado ahí en Juárez, él sí iba a estar encargado también de eso. ¿Y si les ha dado seguimiento, señor Madrid? Lamentablemente yo no... yo me estuve comunicando con él, pero el celular apagado. ¿El celular apagado? Me manda al buzón. O sea, el teléfono que te dieron para recibir atención por parte de la empresa de los autobuses, ¿apagado? Sí, apagado. Lamentablemente sí batallé para comunicarme y antes de empezar el proceso de venirnos para acá, también yo llamé directamente a la... a la central para ver cuál era el procedimiento a seguir con mis familiares y también fue muy deficiente. Tuvimos que llegar a la central y ya desde que llegamos, eso sí, el señor Madrid se portó muy bien. Pero ya que nos dio el número de teléfono y venimos para acá, no lo hemos podido contactar. ¿De ahí les apagó el teléfono? Sí. Caraca. En la noche. Muchas gracias por esa entrevista. Esperamos que se recuperen pronto los que están heridos y nuestro más sentido pésame por los familiares perdidos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.